folclore folclore hola mira este es un traje típico hoy día tenemos un evento y bueno es la ropa más sencilla color blanco con su pañuelito con su soga mira ahí tiene una soga y su sombrero también típico de este país tan bello y bueno acá hay una amiga que hace o así ya tiene sus años este tipo de ropa mira los hacía en muñecas y ahora se llama es el traje marinero se puede decir y acá mira esta belleza son muñequitas y lo hizo todo en miniatura no entonces ese es el traje de marinero este le llaman el típico escocés ellos le daban un uso diferente a cada vestuario y este es el traje mira esta tela es el que le decían la tela de pescadores y con esto era para corretear para salir ensuciarse jugar no y este de acá es mira estos son los típicos dulces que les regalan a los niños cuando recién empiezan a estudiar entonces es para su primer día de clase y este para salir de vacaciones mire es una hermosura para usarlos en baviera y esto es paraíso el zoológico imagínate es una belleza también tú podrías vestir a tus hijos así es una idea es sencillo mira es un blazer o un sequito con una falda atableada sus zapatitos rojos su boina y listo y bueno ya esto de acá es el abrigo hamburgues eso puede ser para hombres para mujeres para niños para grandes y este bellísimo sombrero y así le hacen las costuras en forma de ancla tú también puedes tener esa idea observa lo bien mira cómo es y simplemente es un poquito de idea y de poder hacerlo y bueno como todo a descansar estos niñitos se van a dormir y es una idea más ahora esta señora tiene todos sus minipapen que quiere decir el maine papel que quiere decir pupen que son mis muñecas no y bueno las está poniendo un museo y algún día te lo podré mostrar si están en un museo si imagínate nosotros conocemos a esta señora tiene cerca de 90 años y tiene una agilidad envidiable no usa lentes camina sin bastón la mujer más alegre del mundo y como una buena ciudadana le regala esto para la ciudad bueno espero que te haya gustado y como siempre me despido con este delicioso café y te digo a ustedes chis